y bueno aquí estamos en esta hora con un nuevo vídeo y en esta hora pues estamos compartiendo como todos ustedes este nuevo vídeo en esta hermosa tarde donde compartimos una caminata con todos ustedes en este día de verano porque hay mucho sol y que más poder decirles el sol está fuerte entonces pues nosotros creo que vamos a caminar exactamente si hay que subirse cabal hombre bien vos quedas allí si el peruano anda por cinco mil dólares aguacatero aguacatero el este hoja de costalipto con dos raíz de epacina para que o que para la congestión de sal que tenga no vaya para de Mira, a ver, es el caballo va. Ajá, y usted la ponte a cortar la hoja. Sí, ahí es el traba. Dice que no. Es porque la monte. Pero todos los hombres pueden montarse. Ahí la mujer. Ah, no. La laica está llorando. ¿Y qué hace? Va a la calle. No. Ve. Ahí vamos una moto. La moto es mero mero, eh. Colores bien bonitos y bien vivos. Se miran aquí, fíjese. Sí. Los chuchotundos para arriba, ve. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bueno, entonces aquí estamos compartiendo con todos ustedes este videito en esta hora. ¿Qué es eso? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Uy, chicas, tati. Ja, ja, ja. 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 Se nos unía mi mamá. Sí, ahorita estamos viendo a tía Blanca ahí que acaba de aterrizar en el 4 del 5 del avión 90. Ya está. Y hasta la boquita le decía. Sí, hija. Ajá. Ahí me postearon. Me postearon. Aquí me postearon porque quería seguir con la telita aquí. Aquí venimos a comer un día. Ajá. Mucho zangulo. Sí, mucho zangulo. Mayonesa el cielo y zangulo. Sí, zangulo. Ahí hay que hacer una asecina. Ah! Yo voy. Ha, 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 ha. Vamos salir de cabeza, no queda robada. Sí. Ahí abajo hay animales, va. Cuevas. Sí. Sí, hay una cueva allí. Sí. Sí, hay una cueva allí. Con una ropa en la tática de esteja. Sí. Con otra es torta. La tendrías con el pantalón y la camisa. Bien, se quita. Vámonos, viajeros, ve. Vámonos. No me dieron rayos. Así es que aquí andamos compartiendo con todos ustedes en esta hora. ¿Qué? Aquí, estaba el pendejo." No le ponen la caritismo en ella. Está alto, va. Está alto. Dile que me detengo en este, mami. Sí, no, aquí es esta. Aquí dice el papá de Diego que quiso bajar y se deslizó ijuacara. De verdad. Todavía hay aves Pues si, hay aves Yo tengo el impulso para brincar y se le deslizó la pata Sebastián Me están dando envidia de ir a la barra Hay que ir a montar la yegua Cuando se te echa la yegua Yo sape Sorbetes, sorbetes, la dolar, sorbetes, sorbetes Paletas, paletas De naranja, limón De naranja, limón Si hay paletas de limón Yo también papá De limón, limón, limón Metieron un salado en el agua del río En el palo En el palo Te he agarado la zumbita, chata De andar Auxilio, agarra Pais la china Ya vio allá lo que hay Basura Hojas Mira, mira lo que hay aquí ve Pip, pip Vamos Vamos Auxilio Vamos Vamos Auxilio Mira, vamos Auxilio Me Auxilio se le perdió el kuzuco vaya en busca del kuzuco entonces el anciano corriendo y le digo yo a francisco viera venido la patria al llegar a hacer el mate como va corriendo el anciano que le gusta andar corriendo en las calles anda trotando ya yo la cueva la nena ya la va a pegar a la ley si no la dejas caminos la cueva del duende mira esta barba de camino esta barba de caminos esta barba de caminos mira esta barba de caminos mira la mano ahí salta Heil sensuussy yo voy uno de los pasos Weather valgel venga 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 aquí vind Y ve hojas. Ya vieron de qué es. Este palo como que te juego. Otro carro que van acá. Vaya, aquí está la evidencia de que hay algo aquí, mire. Un platito, mire. Ah, pues sí. Ah, mire esta padera ahí, mire. Una paderita, eh. Me lo llevo para... Y es del iluminio que era buenísimo. Será que cocina nos duende, mire. Será que vamos a ver algo por aquí. No, 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 no le digo esto. Bueno, ya lo vamos a seguir. No, hombre, sí. Bueno, será que vamos a encontrar algo extraño en este lugar? Ya, ya, uy. Ya me está dando mail, eh. Mmm, entonces vamos a vernos en una segunda parte de este video. Saluditos y bendiciones para todos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!